Bueno, ahí tenemos la presentación. Bienvenidos a todos los de YouTube, ya que estamos. Ya los otros ya estaban acá, así que martes y jueves se pueden pasar por Twitch de ByteZepa y vernos. Pero hoy vamos a estar tocando un especial, porque los jueves solemos hablar, porque no solo yo, solemos hablar de ciberseguridad. Pero este jueves salió este especial de piloteándola, ¿no? La carrera de piloto de avión. ¿Por qué? Porque primero, soy piloto, me gusta mucho, es un tema que me apasiona. Y segundo, hubo varias preguntas en el chat sobre esto a lo largo de los diferentes streams. Y me parece que estaba bueno hacer un video, dejarlo en YouTube y también cualquiera que le interese poder hacer la carrera de piloto. Darle un poco de material, ya un poco más de glutido y con un poco de experiencia, ¿no? Así que nada, vamos a empezar. ¿Están todos de acuerdo? Digan que sí, ¿no? Comprar ciertos aviones en algunos simuladores es un dineral. ¡Ah! Sí, ni hablar, ni hablar eso. En Flight Simulator hay aviones muy lindos, pero son muy caras. Sobre todo para Argentina, ¿no? Capaz que afuera no es tan caro. Ah, aprovecho antes de empezar a pasar los slides, agradecerles, ya somos 256 en el canal. Muchísimas gracias. Espero que hoy se sumen un par más de los que les gustan los avioncitos. Así que nada, bienvenido a todos y a todas, ¿no? Y el tablero es aparte encima. Claro, bueno, sí, eso es un tema, el de Flight Simulator. Bueno, piloteando la carrera de piloto de avión, ¿no? Vamos a ir viendo las diferentes instancias para llegar a lo que muchos quieren, que es el piloto de megaviones. Pero bueno, todo eso tiene un paso a paso, ¿no? Así que bueno, temas que vamos a ver. Aclaraciones básicas, normativa, la carrera que hay que hacer, escuela de vuelo o aeroclub, porque son dos de los lugares donde se pueden volar y aprender. La teoría, la parte práctica, que vamos a ver qué tiene cada una de esas cosas, y un par de leyes. Así les dejo, y si están interesados, investigan un poco. Bueno, como siempre, esta slide está obligada a estar importante. Toda la información compartida en el stream o en los slides es para concientizarnos, para asustar o paniquear. Bueno, acá también tiene que ver, ¿eh? Tiene que ver esto. Tampoco para eso indebido, ¿no? Obviamente. El conocimiento, poder, una de las grandes frases. Así que bueno, vamos a empezar con las aclaraciones. Primero y principal, los que me conocen ya saben que los vuelvo locos y me vuelven loco con esto. Pero es avión, no es avioneta. No existe avioneta. Vos agarrás el manual de un avión y dice avión. Dice manual de avión. No, manual de avioneta. Así que nada. ¿Cómo le podemos decir si no le quieren decir avión? Le pueden decir avión deporte liviano, avión pequeño. La licencia es muy clara. Dice avión, piloto de avión. Obviamente lo que también te dice la licencia es qué tipo de habilitaciones tenés, ¿no? Qué tipo de licencia tenés y qué tipo de habilitaciones tenés. Así que bueno. Algo también importante. No es magia esto. Los aviones vuelan por algo bastante estudiado. Así que no es magia. Y a medida que vayan viendo los slides van a ir entendiendo por qué esto, ¿no? Bueno, es necesario estudiar tanto teoría como práctica. No es una carrera que se pueden tirar abajo, sinceramente. Es una carrera que le tienen que poner horas culo a lo que llamamos acá para hacer seguridad. Bueno, es lo mismo. Y lo que tiene es que tiene que tener una combinación muy buena entre la parte teoría y la parte práctica, ¿no? Porque la parte teórica es la que te va a dar herramientas cuando estés haciendo la parte práctica, ¿no? Bueno, es muy importante el tema de responsabilidad, obviamente, en todo lo que es aviación. Porque piensen que cualquier cosa no son ustedes solos, ¿no? Si están volando un avión y hacen una pelotudez, pueden llegar a matar a otras personas. Pueden perjudicar, hacer daños a terceros. Así que es muy importante la responsabilidad. Hay casos donde los pilotos a veces no son tan responsables y los terminan bajando. O los terminan sacando la licencia. Así que es para tener en cuenta, ¿no? Después lo quinto, que para mí es muy importante la pasión en esta carrera, ¿no? Porque es una carrera muy difícil. Es una carrera larga. Es una carrera que necesita muchas cosas. Y que si no tenés pasión, va a ser muy difícil que la termines. Yo creo que una ingeniería, una carrera universitaria, la podés hacer igual. Sinceramente, la podés hacer si tenés algo que se llama constancia, ¿no? Obviamente. Acá, para mí, lo principal que necesitas es la pasión. Porque si no, la vas a pasar mal. O la vas a dejar en algún momento, sinceramente, ¿no? No ser ansioso. Bueno, esto es algo importante, ¿no? Con la aviación no tenés que ser ansioso porque todos los pasos sirven, ¿no? Y todos los pasos dejan una enseñanza. Así que, nada, tiempo al tiempo. Esto lo digo porque yo, por ejemplo, voy a dar cuántas zonas mínimas necesitas para cada licencia o para cada habilitación. Eso no quiere decir que a vos te llevo 60 horas, algo que te tenía que llevar 40 y está mal. No, no está mal. Hay gente que puede tardar más o tener trabas. Entonces, acá lo importante es que como es una carrera que se tiene que hacer con responsabilidad, a vos no te van a habilitar hasta que no estés preparado. Entonces, si a vos te llevas 60 en vez de 40, no te preocupes. Lo importante es que cuando vos te den la habilitación, vas a estar seguro de que vas a poder volar bien. Entonces, nada, tiempo al tiempo. 7. Plata. Mucha plata. Ahí Pablo nos dice pasión y plata, ¿no? Que Bebeja también me lo había hecho. Mucha plata, ¿no? Bueno, después que quieren hablamos un poquito de los costos de la carrera de aviación, pero es una carrera muy costosa. No solamente porque la hora de vuelo está a precio dólar. ¿Por qué? Porque los aviones no se construyen acá en la Argentina. Ahora se están armando unos, pero se están ensamblando. No se están armando, sino que se traen las partes de afuera y se ensamblan en Mendoza. Pero un avión no sale para nada barato. Y todos los repuestos de esos aviones tienen costo dólar. Entonces, la hora de vuelo es costó dólar. Ese es un problema, por ejemplo, por el que cual yo hoy no estoy volando, ¿no? Porque yo esto lo hacía de hobby. La realidad es que metí 120 horas seguidas. En realidad, 160. Ahora les voy a comentar porque es la diferenciación. Yo metí 160 horas seguidas. Y en un momento tuve que decir, bueno, tengo que guardar porque para hobby ya es muy caro, ¿no? Y es para carrera, obviamente, es una inversión porque todo lo que vos inviertas después te va a dar sus frutos a futuro, ¿no? Pero bueno, yo lo que estoy seguro es que en cualquier momento voy a volver. Porque es algo que me apasiona. Y cuando se acomode la economía persona mía, y que eso tiene seguramente mucha relación. A ver, en la economía del país donde estoy. Nada. Cuando se acomoden esas cosas, seguramente vuelva porque es una linda pasión. Es un lindo hobby. Es muy lindo compartirlo con los demás, ¿no? Y después algo que es importante es el tiempo. Necesita mucha dedicación del tiempo. ¿Por qué? Porque imagínense que tenés la parte práctica. Son horas de vuelo que les tenés que ir a volar. Y después tenés horas donde vos vas a estar armando tus navegaciones. Donde vas a estar estudiando. Donde vas a estar haciendo un montón de cosas. Entonces, no es una carrera que puedas decir. Me dedico todos los días de 9 a 11 de la noche. O de 9 a 1 de la mañana. No es una carrera así. La realidad es que conlleva mucho tiempo. ¿Se puede hacer los fines de semana? Sí. Yo la he hecho la carrera de piloto privado. En los fines de semana. Pero sé que si tuviera que hacerla de comercial. Ya sería otra dedicación. Que también conozco mucha gente que la ha hecho trabajando otras cosas. Pero se vuelve difícil. Porque tiene mucho consumo de tiempo. ¿Hasta ahí estamos bien? O se me durmieron todos. Yo veo que subieron la cantidad de viewers. Así que espero que no se estén durmiendo. No sean desgraciados o desgraciadas. ¿Están despiertos? A ver, díganme. Ok, ok, ok. Yo sé que tardan ya. De 10. Bien. Vamos bien. Bueno, vamos a seguir. Así no nos demoramos. El tema de la normativa. Hay algo que es importante en la aviación. Que van a tener que leer bastante. Y algo que les va a servir mucho. Es el tema de la normativa. Donde separa todo. Todo lo que vamos a explicar hoy. En estas slides. Yo lo que hice. Es agarrar la normativa. Que es esta. La RAC. Regulaciones Argentinas de Aviación Civil. Y agarré sobre todo la parte 61. Que es la más importante. Esto es como la biblia del piloto. Digamos. Es una de las cosas que debes saber de memoria. Conjunto al manual del avión. Y a los manuales del procedimiento. Y todo eso. Entonces. Tienen la regulación esta. Son 49 partes. Yo acá puse las 4 partes. Que yo creo que son las más interesantes. O los que les tienen que dar más poco. Pueden leer todas. Obviamente. Ahí están las 4 partes. Que yo creo que son más importantes. Como les decía. Son 49 partes. Más 3 partes especiales. Que hay. En total son 51. Buenas buenas. Llegando a medio tarde. No hay problema. Alex. Cualquier cosa. Lo podés ver en YouTube. La semana que viene. Pero bueno. Vos Alex diciendo el palo. Ya todo esto lo entendés. Esto es la rack. ¿No? Tienen. Cada una de las partes. ¿No? Y. Como les decía. En total son 51 partes diferentes. ¿No? Así que. Perdón. 51. 50. 52. 52. Estaba diciendo cualquiera. Nadie me corrigió. No están atentos. Entonces. 52 partes. Así que. Nada. Acá. Como les decía. La más importante. Tom. 61. 5. 67. Y 91. Entonces. Acá. Yo les puse los nombres. Licencias. Certificado. De competencia. Y habilitaciones de piloto. Certificación médica aeronáutica. Esto. Vamos a hablar. Que es. Porque es indispensable. Para cualquier piloto. Unidad de medida. Esto es un tema complejo. Porque. Tienen. Diferentes. Unidades de medida. Pueden volar. Un mismo avión. Diferentes. Aviones. En realidad. Tres aviones. Del mismo modelo. Y que cada uno. Tenga el velocímetro. En. Uno en nudos. Otro en milijas náuticas. Y otro en kilómetros por hora. Y los tres aviones. Son. No sé. Cessna 150. Así que. Ojo con el tema de medidas. Y aparte. En la aviación. Es como. Está viendo una transición. Gracias a dos. Al sistema métrico. Pero. Tienen una forma de medir. Las cosas. Muy raras. Por ejemplo. Para adelante. Son millas náuticas. Pero para arriba. Son pies. Y después. Muchas de las cosas. Se miden en tiempo. Y no en kilómetros. Porque. Después lo vamos a ir explicando. ¿No? Así que nada. Es importante. Por lo menos. Que lean esto. Acá. Estaban todas las partes. Como les decía. Y. Vamos a empezar. Con el tema de la carrera. ¿No? Que esto nos vaya. Un poquito de tiempo. Yo acá. Lo dividí. Como en colorcitos. Para hacerlo. Más copado. Y tiene un porqué. De las cosas. Pero bueno. Lo primero que tienen que hacer. Para hacer la carrera de piloto. Algo que voy a aclarar. Es que para volar un 747. Van a necesitar empezar. A volar el avión. Más simple de todos. Motor. Alerones. Alas. Y todo eso. Porque. No hay forma. De llegar a volar. Un mega avión. Si no pasaron. Por los anteriores. Eso. Es fundamental. ¿No? Y hay medidas. De litros y galones. Claro. También. En medidas de combustible. Y eso. Pero bueno. De eso también. Hay tanques de combustible. Que dicen litros. Y hay otros que dicen galones. Entonces tenés que estar. Haciendo las conversiones. Hay algunos instrumentos. Que usamos. Nosotros. Que son para facilitarte. Las conversiones. ¿No? Pero bueno. Entonces. Lo primero que tienen que hacer. Es. Ir a un lugar. Y decidir. ¿Qué lugar? Después vamos a hablar. De los lugares que hay. Cuando deciden el lugar. Le dicen. Che. Miren. Quiero hacer. El curso de piloto. Seguramente. Ahí les recomiendan. Hacer un vuelo a bautismo. Si no volaron nunca. Para poder. Comprender. Si realmente les gusta. Una vez que pasa eso. Ustedes le van a decir. Bueno. Tienen que irse. Hacer. Lo que acá. Se llama. SMA. Certificación. Medio Aeronáptica. Ese es un certificado. Que dice que vos. Es un psicofísico. Que dice que vos. Estás más o menos bien. Para volar aviones. ¿Por qué más o menos bien? Porque son pruebas. Y obviamente. Hay cosas que se pueden pasar por alto. Pero bueno. Resumiendo. Es el psicofísico. Te hacen una prueba psicológica. Una prueba psiquiátrica. Una audiometría. Un examen de visión. Una radiografía. Examen de orina. Examen de sangre. Electrocardiograma. Audiometría. Lo dije. ¿Qué más? Te revisan. Las muelas. La dentadura. Porque. ¿Qué pasa? Cualquier infección. Que vos tengas en la boca. Puede. Perjudicarte. Bastante. Y. Con el tema. Con la diferencia de presiones. Las infecciones. Se suelen. Levantar. O hacer más jodidas. Entonces. Se fijan eso. Y aparte. Hay otro motivo. Que. Es la parte. Capaz mala. Que. Lo que hacen. Es anotarte. Qué pie. Esas tenés. Con caries. O arreglo. Porque en el caso de accidente. Poderte reconocer. Si no te queda. Ninguna parte del cuerpo. Por la dadura. No sé. Si todos lo sabían. De los que son pilotos. Pero lo hacen también por eso. Bueno. Después que haces eso. Que. La primera vez que lo haces. Lo tenés que hacer. En el IMAE. ¿No? Y después. Cada vez que pases. De categoría. De esa certificación. Médica aeronáutica. Lo tenés que ir a hacer. En el IMAE. Después. Para mantenerlo. No es necesario. Podés hacerlo. Con un médico certificado. Cuando vas al IMAE. Lo que le tenés que dedicar. Es casi todo. Mediodía. Desde las 6 de la mañana. Aproximadamente. Hasta la 1 o 2 del mediodía. Porque te hacen ese batallón de exámenes. Y tenés que respetar. Hay gente. ¿No? Hay un montón de cosas. Así que bueno. Nada. Para empezar. Entonces. Vas. Al lugar donde querés volar. Te fijás. Que es una buena escuela. Que te la hayan recomendado. Que tengas buena referencia. Le pedís. Como una carta de presentación. Que te da. No sé si se sigue haciendo. Pero cuando yo lo hice. Hace varios años atrás. Me dan una carta. De presentación. Iba la presentada en el IMAE. Y ahí. Me hacía. La certificación. Me dijeron. De una noticia. Después que te haces. Todos los exámenes. Suele tardar. Una o dos semanas. Te dan los resultados. Y ya ahí. Podés empezar a volar. Con instructor. ¿No? Lo que ahí dice. Alumno piloto. Algo para tener en cuenta. Podés empezar el curso. Con 16 años. Y 9 meses. Pero no podés rendir. Hasta que tengas 17. Y tenés un máximo. De 2 años. Para hacer. Las 40 horas. Del piloto privado de avión. Nada. Para tener en cuenta. También podés sacar la de planeador. Que la de planeador. Podés empezar antes. Y también podés rendir antes. Podés empezar con 15. 15 años. Y 9 meses. Y podés rendir. Con 16 años. ¿Por qué esa diferencia? Porque. El tiempo más mínimo. Que vos podés hacer. Las horas. Son 3 meses. Entonces. Por eso. Es que está. Esa diferencia. Entre cuándo podés empezar el curso. Y cuándo podés rendir. ¿No? Y en caso. De los menores de edad. Menores de 18 años. Necesitan un certificado de emancipación. Que tienen que ser los viejos. ¿No? O padres. O tutores. Haber aprobado. Educación general básica. ¿No? Tenés que haber aprobado. La primaria. Para poder ser alumno. Piloto de alumno. ¿No? Porque obviamente. Vas a tener que hacer cuentos. Vas a tener que. Comprender texto. Vas a tener que hacer. Hacer un montón de cosas. Y para asegurarse de eso. Lo que te piden. Es que tengas el primario terminado. En muchos casos. A veces lo que hacen. Es que te piden el título secundario. Y ya está. Porque muchos llegan. A terminar el secundario. Antes de hacer eso. Vos vas a hacer secundario. Y listo. Te queda. Porque. Te va a servir. Para la de comercial. Por ejemplo. El leer. Hablar. Escribir. Entender correctamente. De idioma español. No. Hablando fundamental. Y. El tema. De SMA. Que era. La certificación médica. De aeronautica. Era lo que hablamos al principio. Entonces. Después. Te elegí. Si querés ser piloto de planeador. O piloto de avión. Si querés ser piloto de avión. O. Y. O. Vamos a aclarar. Porque acá podés ser piloto de planeador. Y después de avión. O viceversa. O podés hacer solamente la de piloto de avión. Entonces. Hacés la de piloto de planeador. Sumaste dos horas. Rendís el examen. Listo. Te dan la licencia. ¿Querés seguir con la de piloto de avión? Bueno. Tenés que sumar 40 horas. No voy a hablar. Como están compuestas. Cada una de esas horas. Después. Les voy a mostrar. Si quieren entender. Más o menos. Qué. Qué compone cada una de esas horas. Pero. Esas horas. No son todo de lo mismo. Y después. Lo que queda aclarar. Es que. Esas horas. No suman. Esas 12. O 40 horas. No suman. Usted. Por eso. Yo les comentaba. Que hasta ahora. Yo tengo 120 horas. Que en realidad. Son 160. ¿Por qué? Porque yo hice la carrera de piloto privado de avión. Que me dio 40 horas. Pero. Después de esas 40 horas. Tengo 120 horas más. Esas 120 horas. A vos. Cuando te preguntan. ¿Cuántas horas tenés? Tenés que decir 120. Porque las 40. No cuentan. Así que. Ojo. Para tener en cuenta. Eso también. Todas esas horas. Hasta ahora. Las tenés que pagar. ¿Qué pasa? Llega un momento. Que decís. Bueno. Quiero poder. Ganar. Algo de platita. Entonces. Podés hacer. La carrera de piloto comercial de avión. Que es la. El paso siguiente. En cantidad de horas. Que son. 240 horas. ¿Por qué digo 240? Porque son. 200 horas. Que vos necesitas. A partir. Que te dan la de piloto. ¿Se acuerdan? Que yo ya les dije. Que las 40. Se las perdieron. Bueno. Cuando obtenés. 200 horas más. Ahí. Con el secundario completo. Obviamente. No podés rendir. Con el primario. Solamente. Tenés que estar en el secundario completo. Y tenés que cambiar. La certificación médica aeronáutica. A la categoría 1. Para cambiarla. Como les dije. Tenés que ir a la imagen. La primera vez. Y después ya la podés mantener. Con un médico certificado. Una vez que vos rendís. La de piloto comercial. Ahí podés empezar a ganar dinero. Antes de eso. No podés ganar dinero. No. Por ejemplo. Si hay alguien. Que te dice. Yo te pago un vuelo. Llevan a volar. Si sos piloto privado. No podés. Obviamente. Lo que hace todo el mundo. Es invitar a la gente a volar. Hay algunas. Algunas cosas. Que hacemos los pilotos. Que. Yo por ejemplo. Soy piloto privado de avión. Entonces. Cuando quiero ir a un lugar. Relativamente de lejos. Me junto. Con otros pilotos. Y le digo. Que. Vamos haciendo piernas. Entonces. Cada uno hace una parte. Y. Podés ir a un lugar lejano. Pagando menos. ¿Por qué? Porque. Las horas son muy caras. Entonces. A veces. Está bueno. Viajar bastante. Pero no gastar tanto. Y conocer bastantes lugares diferentes. Entonces. Por ejemplo. Un vuelo común. Que se hace. Justamente ahora en verano. Es irse a la isla Martín García. ¿No? Que todos la conocerán. Acá en la Argentina. Está en el río de la plata. Está del lado uruguayo. Pero. El territorio es argentino. Entonces. Casi. Toda la isla. Es una pista. Entonces. Vos para irte. Desde el aeroclub. Que yo volaba. Hasta ahí. Son. 0.5. ¿No? De una hora. La mitad de una hora. Eso quiere decir. Que pagas media hora. Porque estás volando media hora. Obviamente. Tenés que ir a calcular el carreteo. Y todas esas cosas. Pero. Nada. Son cosas para tener en cuenta. Consulta. Gente. Con capacidades. Limitadas. Como auditivas. Motrices. Motrices. O si tenés. Daltonismo. ¿Podés ser piloto? No podés. Si tenés capacidades. Reducidas. Auditivas. No podés. Si tenés. De visión. Si las podés arreglar. Con lentes. Sí. Pero te tiene que dar. De 10 de 10. Cuando tenés lente. Y tenés que tener. Dos pares de lente. Y. Si tenés. Daltonismo. Hasta ahí. Si tenés. Daltonismo. Lo que se llama. Daltonismo. No. Pero. Hay otro. Que ahora no me acuerdo. Cómo se llama. Bueno. Tiene otro nombre. Que. Podés. Volar igual. ¿Por qué? Porque. Todos los aviones. Tienen. Casi siempre. Tres o cuatro colores. Rojo. Amarillo. Y verde. Y azul. Son los cuatro colores. Si vos. Esos cuatro colores. No los confundís. Te hacen. Un examen especial. Y si aprobas. Ese examen especial. Podés volar. Pero. Va a depender de eso. Así que. Nada. Es para tener en cuenta. Obviamente. La isla. Guión. Guión. No. 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 La isla Martín García. En serio. En serio. Si volas con otro piloto. Se hace un reparto de horas. O ambos suman. Esa media hora. No. Lo que haces. Es volar por pierna. Entonces. Como les decía. Pónganle que yo me voy con Benja. A la isla. Entonces. Le digo. Benja. Despega vos. Y aterriza vos allá. Obviamente. En el medio. No te podés cambiar. Entonces. Lo que hace Benja. Es. Vuela ese 05. Y yo me traigo el avión. Entonces. Yo despego de la isla. Y aterrizo acá. Entonces. Yo me anoto. El 05 de vuelta. Y el del 05 de ida. Eso. Es lo que se hace. Para poder volar. En sí. Una hora. Vos estás volando. Una hora. Pero en realidad. Estás volando. Al avión. Media hora. ¿Te entiende? Vas de lo que se llama. Paquete. Cuando vas de compañía. Así que bueno. Como les decía. El piloto comercial de avión. Ya ahí. Podés empezar a cobrar. Podés empezar a. Hacer vuelos. Que te paguen. Por hacer ese vuelo. Obviamente. Para ser. El piloto comercial de avión. Una cosa que no aclaré. Todo esto. Conlleva un curso teórico. El curso de. Alumno piloto. Lleva un curso teórico. Y el curso de. Piloto comercial de avión. También lleva un teórico. Obviamente. La dificultad. Desde el primero. Y el segundo. Es relativa. A la carrera. En sí. Digamos. El segundo. Es mucho más difícil. Y mucho más exhaustivo. Porque tenés que aprender. Un montón de otras cosas. Después. Podés. Ahí en el medio. Si querés. Y te gusta. Podés hacer. La licencia. De. Piloto agroaplicador. Es una licencia. Que. Tenés que tener. 400 horas. A partir. De. Piloto privado. Tenés que tener. La certificación médica. De aeronautica. Número 1. Digamos. La categoría número 1. Y después. Necesitas. Por lo menos. Tener 21 años. Antes de los 21. No podés. Ser piloto de aeroplicador. A tener en cuenta. Después. Otra. ¿Qué pasa ahí? Ahí te pagan. Por. Cada. Trabajo de aeroplicación. Que haces. Entonces. ¿Qué pasa? Vos te anotás las horas. Y aparte. Te pagan. Por eso. Es que la gente. Hace estas licencias. ¿No? Otra. Que hace mucha gente. Para solventarse. Las horas de vuelo. Porque como les digo. Son muy caras. Es la de instructor de vuelo. ¿No? Que es lo más común. La carrerita más común. Es. Piloto privado de avión. Piloto comercial. Instructor. ¿Para qué? Para poder llegar a la que todos anhelan. O la mayoría anhelan. Salvo que lo hagan de hobby. Que es la de piloto comercial de primera. Y la de transporte de línea aérea. Una vez que. Llegaste a la instructor. Digamos. 21 años. Categoría 1 de SMA. Y 500 horas. Porque ya ahí. Estás necesitando. 500 horas. Que es un montón. Pero. ¿Qué pasa? Entre las 200 y las 500. Esas 300 horas. Y podés encontrar la forma. De que alguien te las pague. Hay horas que seguramente pagues vos. Porque te gusta volar. Y quieras llevar amigos. Y quieras hacer cosas. Pero podés. Hacer un montón de cosas. ¿No? Para que te paguen horas. Como no sé. Remolcar planeadores. Bueno. Podés hacer lo de aeroaplicador. Podés hacer publicidad aérea. Tenés un montón de. Habilitaciones. Que las vamos a ver. Que te pueden ayudar. A solventar esas horas. Que están muy caras. ¿No? Entonces. En el curso. Tenés que dar. Un curso. Tereórico. Un práctico. Y tenés que dar. Un examen. Que contemple. Esas dos cosas. Esos dos cursos. ¿No? Porque hay una parte. Por ejemplo. En el instructor de vuelo. Que es un tema. De psicopedagogía. De cómo poderte explicar. Y eso. Lo que van a. Lo que va a hacer. El inspector del ANAC. Cada una. Cada vez que vos pases. Me olvidé de decirlo. Perdón. Cada vez que vos pases. De licencia a licencia. Te van a tomar. Un inspector del ANAC. Un examen. Y en ese examen. Que es teórico práctico. Va a seguir obteniendo. Esas licencias. ¿No? Que quedó medio trácito. Pero bueno. Acá lo claro. Eh. Nada. Después de que llevaste. A las 500 horas. Empezás a dar instrucción. Entonces. Cada vez que vos volás. Con un piloto. Y le estás dando instrucción. Se anotan las horas. Las dos personas. ¿No? El instructor. Y el piloto. Y de esa forma. Vos lo que haces es. Volás con otras personas. Y le vas. Le vas. Dando instrucción. Partiendo instrucción. Y a cambio de eso. Vos te vas anotando las horas. Obviamente. Te pagan también. Extra. No es que solamente. Te pagan con horas de vuelo. Sino que te pagan. En efectivo. O débito. Lo que sea. ¿No? O transferencia bancaria. O criptomoneda. Capaz. A alguna. A escuelita. ¿Eh? Se pueden avivar. Una vez que estás en el instructor. Casi todos los que llegan a las 900 horas. Dan el de piloto comercial de primera. ¿No? Que es la tan anhelada. Porque con esa. Ya vas a poder llevar. Grande cantidad de personas. Vas a poder volar aviones con. Con varios motores. Aviones más grandes. Nada. Es la que muchos anhelan. Porque es la. La licencia. Que te permite. Volar hasta. No sé. Un Embraer. Un 737. Aviones grandes. ¿No? Obviamente. Tienes que tener 21 años. Categoría 1. La categoría 1. Es la máxima. ¿No? La mínima es la 3. Que creo que es para TCP. Tripulante de cabina. De pasajeros. ¿No? Que llamados a zapatas. O a zapatas. Ahí creo que es el SMA. Categoría 3. Que es la mínima. Después tenés la 2. Que es la de piloto privado. Y la 1. Que es a partir del piloto comercial. ¿No? ¿Hay UDP? No hay UDP. Es un chiste negro eso. Por los protocolos. Por las dudas. Si está habiendo algún piloto. Y no entiende el chiste. Así que bueno. Nada. Lo que es importante también. Para la de comercial. Es que tienen que dar. Un examen de idioma inglés. ¿No? Lo que le van a pedir. Es una certificación. Que se llama OASIS. Que necesitan por lo menos. El nivel 4. ¿Qué pasa? El nivel 4. Se lo piden para dar la licencia. Pero. Hay que aclarar. Que en muchos casos. Hay aerolíneas. Que le van a pedir. La número 6. Que es el nivel más alto. Nivel 4. Significa que podés hablar. Con una torre de control. Entenderte. Y comunicarte bien. Nivel 6. Es que podés tener. Una conversación completa. En inglés. Tanto inglés técnico. Como inglés coloquial. Así que. Nada. Para tener en cuenta. Esos. Necesitan 900 horas. Después de las 900 horas. Ya. Seguramente. Puedan conseguir. Algún laburito. Que les. De. En alguna línea aérea. Aunque es muy difícil. Lo que hace mucha gente. Es no quedarse solamente en el país. Sino que se van a otros países. ¿Por qué? Porque hay países. No. No como Argentina. Hay otros países. Que con 200 horas. Digamos. Con la que vimos acá. PSA. Piloto comercial de. De avión. Ya pueden volar. Aviones comerciales. Y llevar pasajeros. Pero. No todos. Acá por ejemplo. En Argentina. Necesita. Si o si. 900 horas. Entonces. Que hacen mucho. Los que tienen contactos. O tienen mucha pasión. O no tienen responsabilidades. Cuando la obtienen. La de piloto comercial de avión. Empiezan a tener currículo. En África. En Asia. En Europa. En América. Del norte. Empiezan. En América Central. Todo. Empiezan a tirar. Se ve. Y cuando los llaman. Desaparecen. El tema es que. Ahí está el tema de la pasión. Los tiempos. Que hablábamos. Y toda esa conjunción. Porque te tenés que ir a vivir. A otro país. Muchos lo que hacen. Es que aguantan. Hasta piloto comercial de primera. Una vez que tienen. La de piloto comercial de primera. Se terminan yendo. Porque vienen llamados. Muy grandes. Se aburren de esperar. De que lo llamen. Porque imagínense que. En Argentina. Lamentablemente. El tema de la aviación. No es un fuerte. Aunque debería serlo. ¿No? Entonces. Nada. Aguantan ahí. Y cuando tienen muchas horas. Ya empiezan a tirar al currículo. A cualquier parte. Y después. Si lo igualan. Hacen llamados acá. Vuelven al país. ¿No? Que es algo muy usual. Y después. Nos queda una licencia más. ¿No? Ya. Ya aprendí. A encaminar un avión. Ahora. ¿Cómo encamino mi vida? Bueno. Cosas diferentes. Es muy complicado. Eso. Digamos. Polar un avión. Es relativamente fácil. Sinceramente. Pero encaminar la vida. Es relativamente difícil. Esto te puede ayudar. Porque si una de tus pasiones. Es volar. Y descubrís que es volar. Te puede ayudar mucho. Para encaminar tu vida. Digamos. Tener un objetivo en la vida. Es bastante importante. ¿No? Para encaminar la vida. Así que bueno. Nada. Después. Tener al piloto de transporte de línea aérea. ¿Para qué sirve? Para que vos puedas ser comandante. En Argentina. De una aeronave. Vos no podés ser. El comandante de una aeronave. Si no tenés la TLA. ¿No? Que es la de piloto de transporte de línea aérea. Minimo 21 años. CMA categoría 1. Y 1500 horas. ¿No? Obviamente. Esto conlleva que tengas inglés. También. Digamos. ¿Por qué le hice la línea? Porque todo. Todo. Cada uno de los pasos. Se entiende. Que todo lo anterior. Lo tenés. ¿Sí? No necesariamente la de piloto de aeroaplicador. Y la de instructor. Vos podés poder hacer de piloto comercial de avión. A piloto comercial de primera. Sin hacer la de piloto de aplicador. Instructor. Pero el camino común y corriente. Es de piloto comercial de avión. Hacer la de instructor. Y después la de piloto comercial de primera. ¿Por qué? Porque no hay plata que te alcance. Imagínense que tienen que hacer. 900 menos 200. Son 700 horas. Paga. Es una locura. Así que nada. La de instructor. Suele ser una muy buena opción. Porque hay muchas escuelas. Y muchos aeroclubes. Que necesitan instructores. Hay diferencias. Que empresas. Que necesiten pilotos comerciales. En la Argentina. La sección psicológica. La de solo andando en bici. Sepa. La sección psicológica. La de solo andando en bici. Sepa. Ah. Ok. Sí, sí, sí. Tengo un problema de lectura. Ojo. Que terminé la primera y la secundaria. Pero todavía me cuesta. ¿Y para piloto militar rigen las mismas condiciones? No. Slow. Lo que estoy explicando acá. Es solamente para piloto civil de avión. Si quieren hacer la carrera de piloto militar. Tienen que ir a la escuela militar. Anotarse. Menores de 25 años. Ojo con eso. Si son mayores de 25 años. Ya no te aceptan. Lo que podés hacer. Es. Hacer la de piloto civil. Y después. Pedir el alta en la fuerza aérea. Pero bueno. No van a tener mucha suerte. Por lo que tengo entendido. Menos acá en la Argentina. Hijo de puta. Cómo te cuesta leer. Sí, sí, sí. Totalmente. Aparte. A esta hora. Ya la letrita chica. Me tengo que acercar. Agrandar la fuente abuelo. Pero si agrandar la fuente. No me llega al texto. Porque tengo toda la pantalla dividida. En un montón de cosas. Perdón. Perdón. Señor Pablito. Doblé a la izquierda. Doblé a la izquierda. Nada más voy a decir eso. Y lo voy a entender. Así que bueno. ¿Se entendió hasta acá? Cómo es la carrera de piloto. Digamos. Acá explicamos. Desde que sos alumno. Hasta que te recibís de piloto. De transporte de línea aérea. Que ya podés ser comandante. De una aeronave. Espero que haya quedado claro. Creo que no me olvidé nada. Es muy importante tener. Certificado Médico Aeronáutico. La licencia de piloto. No se vence nunca. Lo que sí se vence. Es el certificado médico aeronáutico. En el caso de alumnos pilotos. Y pilotos privados de aviones. Dura tres años. En el caso de piloto comercial. Dura un año. Y en el caso de TLA. Son seis meses. Y se tienen que ir a hacer. Esas revisiones. Cada ese periodo de tiempo. ¿No? Así que nada. Es importante. Que tengan en cuenta. La licencia no se vende. Pero se vende el certificado. Si vos no tenés el certificado. Médico. Certificado Médico Aeronáutico. Aeronáutico. No podés volar. No te van a dejar subirte un avión. Es como si se te venciera la licencia. Después otra cosa para tener en cuenta. Que no lo puse. Pero ya es extra. Y esto. Obviamente esto es una introducción. Para que ustedes se empiecen a interesar. Y empiecen a averiguar. Pero es importante. Te vencés al vuelo. ¿Qué significa que te vencés al vuelo? Sí. Es así. Ah. Buenísimo. ¿Qué significa que te vencés al vuelo? Que depende de la licencia que vos tengas. Tenés un periodo de gracia. Para hacer horas. Por ejemplo. Piloto privado de avión. En 30 días tenés que volar mínimo una hora. Entonces. Vos cada 30 días mínimo tenés que tener una hora. ¿Por qué se hace eso? Porque el cuerpo no está acostumbrado a volar. Claramente. Tenés las tres dimensiones cuando volás. Que a diferencia de que cuando caminamos. Por la tierra. Es un poco diferente. Entonces. ¿Qué pasa? Como existe esa desaptación del cuerpo. De los oídos. De los ojos. Y un montón de cosas. Te exigen que por mes. Tengas mínimo una hora. Si sos piloto comercial. Son dos meses. 60 días. Si sos instructor. Creo que es. Seis meses. Y así. A medida que más horas tengas. Más tiempo tenés. Para desadaptarte. ¿Cuando volás. La diferencia de presión. ¿Te afecta? Depende de lo que hagas. Depende de lo que hagas. Te puede afectar. Por ejemplo. Algo que hemos hablado con Meja. Te puede afectar. Si vos. Estás enfermo. Por ejemplo. Con algo. Acá. En el sistema respiratorio. Lo que te conviene. Es no volar. Hasta que te recuperes. 100%. Porque si salís a volar. La diferencia de presión. Puede provocarte. Algunas cosas. Pero. Si vos te estás volando. No. Claramente. Hasta los 10.000 pies. Ninguna persona. Debería tener problemas. Por ejemplo. Las personas fumadoras. Si suelen tener problemas. ¿Por qué? Porque tienen menos capacidad pulmonar. Entonces. Si vos subís mucho. Con un avión. Es algo que se llama hipoxia. Te quedas sin oxígeno. Y te desmayas. Pero. 10.000 pies. Estamos hablando. 10.000. 13.000 pies. Los aviones. Pueden subir. Mucho más. De lo que podemos subir. Los aviones. Las personas. Pero. ¿Qué pasa? Tienes aviones presurizados. Que te dejan subir. Mucho más. ¿Por qué? Te mantienen la presión. Adentro del avión. Como si estuvieras. A 10.000 pies. Me agarró. Sin una. Eh. Me agarró. Sin una. Sin saber eso. Cuando bajo el avión. Sentí que. Se me iba. A salir los ojos. De las cuencas. Claro. Bueno. Eso es importante. En aviones comerciales. Pasa lo mismo. Eh. Los aviones comerciales. De hoy en día. Antes. Se usaba más o menos. La misma presión. Que tenés a 10.000 pies. Hoy se estaba usando. A 8.000. 7.000 pies. Depende. La tecnología. De los aviones. ¿Por qué hacen eso? Para que las personas. Estén más cómodos. En el viaje. Por ejemplo. Las mujeres. Como tienen. Otro sistema. De circulatorio. Se les suele hinchar. Mucho los tobillos. Y los pies. A las mujeres. A las mujeres. Entonces. Eh. Hay unas medias especiales. Que si van a volar. Muchas horas. Se las recomiendo. Que son unas medias. De presión. Entonces. Se ponen eso. Les generan presión de afuera. Y no van a tener. Esa retención de líquido. Que se va a generar. En los tobillos. Y los pies. Eh. El 787. Presuriza 5.000. Sí. Claro. Bueno. Bien. Puede ser eso. Oveja. Porque mientras más modernos. Presurizan a más presión. Para que. El ser humano. Se sienta más cómodo. Porque está a menos altura. Porque obviamente. A más altura. Menos. Menos cantidad de oxígeno. En el mismo volumen de aire. Entonces. Hay cuerpos. Que les complica. Un poco más. La respiración. Pero. La realidad. Es que. Si son pilotos comunes. Y corrientes. No se preocupen. Salvo que tengan que pasar. La cordillera por encima. Ahí. Bueno. Van a tener que hacer. Un plan de vuelo. Y fijarse. Cuáles son los lugares. Más bajos. Para no superar. Los 10.000 prías. Y no tener ningún problema. Claramente. Se puede hacer. No es nada imposible. Aparte. Lo que afecta. Mucho al ser humano. Son las diferencias abruptas. De cambio de presión. Si vos lo haces paulatino. No vas a tener ningún problema. Y si no fumas. Mejor. Después. Estamos hablando acá. De las licencias. Después tenés. Habilitaciones. ¿No? Las habilitaciones son. Plus. A esas licencias. ¿No? Tenés la F. VFR controlado. Que eso es viejo. Por ejemplo. En el caso mío. Yo cuando salí. De ser piloto. Yo soy. Piloto privado. Piloto privado de avión. Sin BRF controlado. Digamos. No podría volar controlado. Eso es algo. Para tener en cuenta. Tenés que dar un pequeño examen. Y te dan el BRF controlado. Nada más. Después tenés. HB. Que es. Vuelo por instrumentos. Multimotor. Si el avión tiene más. Vos cuando sacas la licencia. Dicen multimotor. Y te dicen un peso máximo. Entonces. Si vos querés. Volar aviones de más de un motor. Los bimotores. Tenés que ir y rendir. Con la habilitación de multimotor. La rendí. Son X cantidad de horas. Creo que son 7 horas. Si no me equivoco. Algunas líneas aéreas. Lo que hacen. Este piden 21 horas. 100 horas. Depende. Lo que. Donde te anotes. Y podés entrar a la línea aérea. Sin problema. Y después hay una. Acá la puse en habilitaciones. Pero es una licencia. Que es la ORR. Operador de radio restringido. Es como un radio aficionado. Pero solamente para la banda del avión. ¿Por qué? Porque los aviones. Vos tenés que comunicar. Tenés que hablar con torre de control. Y todo eso. Entonces cuando vos querés hacer buenos controlados. Es necesario que tengas la ORR. Es una licencia. Que te permite utilizar el equipamiento de comunicación. De los aviones. Entonces si vos aterrizas en un avión. Con el avión. En un aeropuerto controlado. Te van a pedir. Una serie de documentación. Y dentro de esa serie de documentación. Te van a pedir la ORR. Entonces. No es solo tan fácil. Como obtener licencia. Sino que aparte. Necesitas obtener. Habilitaciones. A medida que también avanzás. Por eso es todo plata. Y tiempo. Todos estos. Tienen un curso asociado. ¿No? Que tenés que hacer. No es que vas y decís. Hola. Quiero ayudar a HBI. No. Para HBI tenés que hacer simulador. Tenés que hacer un curso teórico. Nada. Es bastante complejo. Remolcador de planeador. Es otra habilitación. La categoría 1 y 2. Si sos piloto comercial. Las categorías estas. Se identifican al ILS. Que es un sistema de aterrizaje. Entonces. Si vos querés tener. Habilitaciones. Para ILS. Categoría 1 y categoría 2. Vas a tener que dar. Perdón. Vas a tener que dar. Una. Un examen. Obviamente. Para vuelo nocturno. También tenés que. Dar una habilitación. No es que podés volar de noche. Yo siendo piloto privado de avión. No podés ir y volar de noche. Porque el vuelo nocturno. Es muy diferente. Entonces. Es importante que. Hagan esa habilitación. Para poder volar de noche. ¿No? Banque en un segundo. Hola Leni. ¿Cómo va? Después. Vuelo acrobático. Obviamente. Si tenés que hacer. Vuelo acrobático. Tenés que dar una habilitación. A que podés decir. Ah no. Yo soy piloto privado de avión. Y me empiezo a hacer. No, no, no. Aparte. Primero necesitas. Un avión específico. Para eso. Y después necesitas. Una habilitación. Hidroavión. Si tenés un hidroavión. Que no solamente. Aterriza en tierra. Sino que aterriza en agua. Tenés que dar una habilitación. Y. Combate contra incendios. Es otra cosa. Que necesitas. Una habilitación. Entonces. Tenés que sumar. Tú. La licencia. Más la habilitación. Para poder hacer. Combate contra incendios. Porque obviamente. Tenés que hacer. Huelos rasantes. Tenés que tener en cuenta. El tema de peso y balanceo. Que es muy importante. Que cuando descargues. Lo que tengas. Adentro del avión. El avión va a perder peso. Y va a hacer. Algún comportamiento. Algo muy importante. Que es una frase. Que me han dicho. Muchos instructores. Es que vos sos piloto. En el momento. Que estás por delante del avión. Vos sos piloto. Cuando vos. Ya sabes. Lo que va a ser el avión. Por eso es importante. Toda la capacitación teórica. Porque es la que te va. A permitir. En el momento. De que vos estés volando. De poder prever. O saber. Lo que va a pasar. Digamos. Si vos tirás el comando. Al pecho. Vos sabés. Ya estás previendo. Que el avión va a ser así. Parece una boludez. Sí. Pero no lo es. Se los puedo asegurar. Porque vos por ejemplo. Sabés que. Antes de aterrizar. Tenés que hacer una maniobra. A ver si llamas plan. Vení aterrizando. Y ni capas. No la sé. Te llevas el piso puesto. Entendés. Entonces. Nada. Es lo importante eso. No. Y si quiero pasar. De la rica. De Paraguay. Para acá. Como hago. Si no puedo volar. De noche. Eso no necesitas. Ni licencias. Ni habilitaciones. Claramente. No. Es porque es totalmente. Ilegal. Ahí preguntaba Sudaka. Como anda la barra del chat. Donde volar. No. Otro de los temas. Interesantes. Que. Yo. Lo que hice acá. Es. Recorté. Del post. Que tengo. En mi blog. Que. Ah. Miren. No se ve. No se ve el link. Ahí se ve el link. Disculpen el error ahí. Bueno. Hay dos grandes lugares. Para volar. ¿No? Es. La escuela vuelo. O los aeroclubos. Son los dos lugares. Más. Más grandes. Que uno puede elegir. Para volar. Que diferencia. Uno de otro. A ver. Ahora que voy a tener un poco. Es el. Aire. Tu. 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 Eh. No. Hay música de fondo. Sudaka. De adolescente. Estaba obsesionado. Con hacer el curso de piloto. Mi viejo. Voló más de dos mil horas. En. La armada. Ah. Re bien. Radarista. No piloto. Ah. Ok. Y quería seguir sus pasos. Pero en su momento. No había guita. Claro. Y ya no hay más radaristas. Me parece. Bueno. Si. Hay radaristas. Pero son los de las tres. Red control. Ya no vuelan más arriba del océano. Eh. Buenas noches. ¿Cómo andan? Nos dice el 3-3-0. Cuestión que cuando me subí a un avión comercial. Me caí encima. Me lo manda. Bueno. Puede pasar. Puede pasar. Rompéis. Eh. A no tenerle miedo. Que es el medio de transporte más seguro del mundo. Eh. Hay ultralivianos. Que tienen el comando. Al revés. Y si estás desentrenado. Y tenés una emergencia. Te la pones. Claro. Esas cosas. Es importante. Eso tiene que ver con la práctica. ¿No? Así que bueno. ¿Dónde volar? Tienes dos grandes lugares. Como decíamos. Las escuelas de vuelo. Y los aeroclueses. Las escuelas de vuelo. Son. Entidades. Institucionales. Que lo que hacen. Es enseñarte a volar. Y te llevan hasta el momento. Que te presentan. El ANAC. Viene un inspector. Y te toman el coso. Nada. Si quieren lean el post. A detalle. Pero. Tenga en cuenta. Que una escuela de vuelo. Es una empresa. Literal. Es una empresa. Es como si fueras a hacer. El curso de manejo. A una de estas escuelas. Que hay. No me acuerdo los nombres. Pero que te enseñan a manejar. Y después. El aeroclub. Es más como si te enseñan. A manejar un amigo. O amigos diferentes. O tu familia. El aeroclub. Es. Un club. Obviamente. Que aparte. Tiene las certificaciones. Necesarias. Para poder instruirte. Ahí está. Una autoescuela. Una autoescuela. Es una escuela de vuelo. Pero de aviones. La fe. Y el aeroclub. Es un lugar. Que tiene mucho. Más allá. De enseñar de a volar. Te enseña. Experiencias. Compartís muchas experiencias. Tenés muchas relaciones. Interpersonales. Yo. Obviamente. Si tienen tiempo. Les recomiendo el aeroclub. El blog. Pro y contra. Que yo le veo a esto. Es que. Capaz que. Si estás apurado. En hacer las horas. Te recomendaría. Más una escuela de vuelo. Porque suelen ser más organizados. Porque ellos quieren hacer plata. No importa cómo. Entonces. Si vos vas. Y le decís. Quiero hacer. Dos mil doscientas horas. En tres años. Te dicen. Bueno. Y te arman el cronograma. El aeroclub es más. Más diferente. Porque. No solo. Es. Se centra. En enseñarte a volar. Sino que se centra. A las. En las relaciones. Interpersonales. Vos podés ir a un aeroclub. Un aeroclub. Volar. Bajarte. E irte. Sí. Obviamente. Lo podés utilizar como una escuela de vuelo. Sí. Pero. Yo no lo recomiendo. Porque. Tiene muchas cosas ricas. El aeroclub. Por ejemplo. Que. Vos te bajás de volar. O. Llevas a volar. A pilotos de línea. No sé. A mí me ha pasado. Que. Con cuarenta horas. Vino a algunos de los que están ahí. Que ya no llevábamos. Porque comés asados. Hacés todo lo que haces en un club. Y me decís. Che. ¿Me llevas a volar? ¿Yo a vos? Boludo. Tenés. Mil quinientas. Dos mil horas de vuelo. Y querés que te lleves. Sí. Llevas a volar. Quiero volar. Bueno. Y lo llevás. Y eso. Te da la experiencia. ¿Por qué? Porque salís a volar con él. Y te empieza a contar. Experiencias de él. Te empieza a contar anécdotas. O te ve a hacer algo. Y te dice. Capaz que te recomiendo esto. No te puede dar instrucción. Pero sí te puede dar recomendaciones. Y vos como piloto. Ya tenés el conocimiento suficiente. Para saber si las podés tomar o no. Entonces nada. Y tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo. El tema de. El aeroclub. De que si te gusta volar con gente. A mí. Soy una persona. Y me gusta mucho sacar a volar gente. Entonces. Yo que estaba en el aeroclub. Yo he volado un avión. El PA28. Archer. Se llama. Que es de cuatro personas. Y volar solo. A veces. En vuelo local. Es un esbole. Sinceramente. Porque después de que tenés varias horas. Ya estás aburrido. Aterrizado. Despegar. Aterrizado. Si no hay un poco de viento. No es divertido. ¿Vieron? Entonces. En el aeroclub lo que tenés es. Vas. Sacás tu volo de vuelo. Pedís la llave. Y decís. Che. ¿Alguien quiere volar? Vos. Yo. 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 Y se van juntando. Y van haciendo grupitos. Y después. Con ciertos pilotos. Como que te empezás a llevar mejores. Porque vuelan de más o menos parecido. O tienen las mismas formas de volar. Entonces te empezás a volar mucho con esas personas. Te empezás. Son los que te vas a la isla. A Rosario. A Tandil. A cualquier parte. Y empezás a hacer navegaciones. En la escuela de vuelo. Existen esas cosas. Pero son mucho más estructuradas. No son tan. Tan. Sociables. ¿No? Así que. Nada. Mi recomendación. Es que. Si lo van a tomar como hobby. Vayan a un aeroclub. Sin duda. Si lo van a tomar como carrera. Que lo hagan en una escuela de vuelo. Si están apurados. Si no. Vayan a un aeroclub. La calidad. De un piloto. No sé. Si va a depender. Tanto. Si va a una escuela. O en un aeroclub. Yo creo que un aeroclub. Tiene un montón de cositas extras. Que no tiene una escuela de vuelo. Que podría ayudar. A que seas un mejor piloto. Pero la realidad. Es que no. Porque hay aeroclub. Que son malos. Y hay escuelas. Que son muy buenas. Entonces. Nada. No. No depende de eso. ¿No? Obviamente. Pero. Depende mucho de las personas. ¿No? Mi recomendación. Vuelvo a repetir. Es que vayan a un aeroclub. Hay aeroclub por todas partes. Escuela de vuelo. Hay también por todas partes. Hay lugares. Pueblos. Que no tienen aeroclub. Sino que tienen escuela de vuelo. Y bueno. Háganlo ahí. Obviamente. Así que nada. Para tenerlo en cuenta. A ver. ¿Qué dice? Me dice. Salís a remolcar planeadores. Para hacer horas en el aero. Es buena esa. Claro. Hay aeroclub. Que tienen planeadores. Entonces vos. Cuando llevas una cantidad de horas. Das la. La licencia de. Perdón. La habilitación del remolcador. De planeadores. Y después podés terminar. Remolcando planeadores. En el aeroclub que vos saliste. Así que nada. Esas cosas están buenas. Porque te ayudan a facilitar. El pago de las horas. He volado con. El cepa. Que sea. Sorteo. He volando. Ah. Perdón. Sigo leyendo para el orto. He volando con cepa. Que sea un sorteo. De los 300. No. 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 No me hagan prometer cosas. No. Aparte tengo. Tengo que readaptarme. La camaradería del aeroclub. Es una de las mejores cosas. Sí. Totalmente. Nada. Yo por ejemplo. Mañana voy al aeroclub. Mañana hay una cena. Y yo no estoy volando. Y mañana voy al aeroclub. Porque hay una cena. Y aparte hay una charla. Entonces. Voy. Me riendo en el aeroclub. Tengo la charla de pilotos mujeres. De líneas aéreas. Que hay. En el aeroclub. Y después a la noche hay una cena. Entonces. Nada. Tiene eso que para mí es hermoso. Y aparte poder compartir con gente que conozco hace miles de años. Que se cambien los puntitos por un vuelo. Decís. Ah. Que los puntos de canal por un vuelo. 3 millones. 3 millones. 700 mil. Voy a poner. Yo volé en la escuela y en el aeroclub. Y es mucho más humano el aeroclub. Bien. Ahí tienen una mirada de Benja. Que también es piloto. Claramente. Y es amigo. Así que nada. Es una visión de. Yo volé en los dos también. Volé en escuelas en Morón. Y en el aeroclub en Matanza. Y sí. Recomiendo. Igual. Los dos a mí me servieron. Porque yo quería. Yo lo que comprendí. Es que. Cómo usar cada uno. Entonces. Hubo un momento que me servía mucho más. Ir a una escuela. Entonces. Me contraté 20 horas en una escuela. Hice esas 20 horas. Y seguí volando en el aeroclub. También eso. Es. Como ustedes quieran hacer su carrera. Nada que ver mi pregunta. Pero. ¿Hacés pentesting aviones? No. No hago pentesting aviones. Es algo que me gustaría. Sobre todo aviones comerciales. ¿No? Cada dos porteres salen noticias. Que algún. Como se llama. Pasajero. Le hacen un pentesting. Y cuando bajan. Lo están esperando. Pero. Hacerlo de forma legal. Me gustaría que haya un programa. No sé. De HackerOne. De hacer pentesting a 747. A un A380. Tenía una locura. ¿No? ¿La respuesta legal o ilegal? Bueno. No. No. La respuesta es ilegal. Si. Vos haces un pentesting. Sin autorización. Es ilegal. Ojo. Que no te pase como Pepsi. ¿Dónde está mi avión? Ah. Bueno. La del Harrier. No. La de la publicidad. Sí. Está comentando algo Sudaka. De una publicidad de Pepsi. De hace muchos años. Jaja. Sos peligroso Sudaka. Sí. Sí. Es peligroso Sudaka. Así que bueno. Bueno. Volvamos a la presentación. La parte teórica. ¿No? ¿Qué es lo que van a aprender? Cuando hagan. Yo acá. Englobé todo. O traté de englobar todas las licencias. Hay cosas que pueden faltar. Pero para que tengan una idea. Cuando vayan a hacer el curso de piloto. ¿Qué es lo que van a aprender? Teoría de vuelo por instrumentos. Aerodinámica. Motores. Meteorología. ¿Meteorología? Yo no sabía nada. Lo empecé a ver por el curso. Me encantó. Terminé haciendo un curso. De meteorología. Para pilotos. El año pasado. En plena pandemia. Que daba el servicio meteorológico nacional. Que fue excepcional. Duró un mes. Cursábamos toda la semana. Una vez por semana. Era con profesores. Y tenías que estudiar toda la semana. Fue un curso excelente. Y es un tema muy interesante. La meteorología. El piloto vive con la meteorología pegada. El Pentester. Para asociar a los stream que hacemos nosotros. El Pentester vive con el Nmap. El NETCAT. Con algunas herramientas pegadas. Bueno. El piloto vive con meteorología. Porque. Tengamos en cuenta. Que el avión. Vuela en una masa de aire. Y esa masa de aire. Es muy dinámica y variable. Entonces. El tema meteorológico. Es fundamental. Para un piloto. Cartografía. También. Súper necesario. Aunque hoy. Tal vez. Que con los GPS. Y las computadoras gordas. No es tan necesario. Pero. Es importante. Que no te pierdas. Que ha pasado. Ya ahora no. Últimamente. Pero ha pasado. Navegación. Navegación aérea. Porque una cosa. Es un vuelo local. Digamos. Que vos despegas. Y volás cerca del aeroclub. Que no lo perdés de vista. Y sabés dónde está. Esto. Es muy fácil. Pero la navegación. Conlleva. Un par de tareas. ¿No? Tener que hacer una precomputada. Que es. Con un plan de vuelo. Después. Hacer planes de vuelo. Si haces. Si salís de aeropuertos controlados. Nada. Es algo muy interesante. El tema instrumental del avión. Tenés que aprender. Cómo funciona. Cada uno de los instrumentales. No solamente. Lo prendo. O pongo esto. Y operarlo. Sino que. Aprendés. A cómo funciona. Cada uno de esos instrumentales. El tema de comunicación. ¿No? Que eso tiene que ver mucho. Con la ORR. Con la licencia. Que les comenté. Donde van a poder ver. Cómo funcionan. Los equipos de comunicación. Van a ver frecuencias. Van a ver. Amplitud modulada. Y frecuencia modulada. La modulación. Van a entender. Un montón de cosas. De las comunicaciones. Que no solo. Es de volar. Aeromedicina. ¿No? Lo importante. De que. Entender. Que hay medicamentos. Que no pueden tomar. Si vuelan. Eso. Puede parecer. Una boludez. Pero. Si vos te tomas. Una erotina. No podés volar. A ese nivel. Entonces. Es necesario. Que a vos te capaciten. En eso. Para que no haya ningún problema. ¿No? El tema de hipoxia. Que se habla bastante. Que es la falta de oxígeno. Porque. Como ahí. Como nos preguntaban. En alguna de las preguntas. De más arriba. Hay un tema. Con la altura. ¿No? Si vos subís mucho. La densidad de aire es poco. Vos no podés llegar a respirar. Y te desmayo. Eso es la hipoxia. Entonces. Es algo importante. Para conocer. Conocer. Porque no solamente. Esa altura. Sino que tiene que ver. Con la temperatura. Acá en el lugar. La presión atmosférica. Hay un par de cositas. Y después. El tema de búsqueda. Y salvagamiento. ¿No? Que son los procedimientos. Que hay. En caso de que se pierda un avión. O en el caso. Que pierdas comunicación. Y todo eso. Esa es la parte teórica. ¿No? Toda la que vas a aprender. En los cursos. La que vas a aprender. A medida que también. Vayas volando. ¿No? Acá. Yo les puse un par de imágenes. ¿No? Estas son cartas. El avión. Vos podés ir más o menos. Por donde quieras. Si volás no controlado. Pero hay ciertos lugares. Que no podés ir por donde querés. En el caso de volar controlado. No podés ir donde se te canta. Entonces tenés rutas aéreas. Y tenés que saber. Por qué rutas aéreas podés ir. Entonces. Vos te tenés que sentar. Y armar tu plan de vuelo. Diciéndole. Yo voy por la R22. Hasta este punto. De notificación. Después de este punto de notificación. Agarro la L23. Y así. Nada. Eso es una carta. ¿No? Y después tenés las cartas geográficas. Que es la que está acá abajo. ¿No? La cartográfica. Después puse los libros. Porque hay que agarrar los libros. Chicos. El tema de manuales. Tienen que leer los manuales. Los aviones. No es joda. Porque es importante saber. Las velocidades permitidas. Cuáles son los límites. Cuáles son los límites de fuerza G. Cuáles son el tema de peso y balanceo. Nada. Son. Son bastantes. Y después. Acá les puse una cabina. Que obviamente. Tenés que saber operar todo eso. Cuando llegues a piloto de línea aérea. Esto es la cabina de un 330. Estas fotos las salgé yo. Sí. Un 330 de aerolíneas argentinas. Que tuve la suerte. De que había llegado nuevo. A Argentina. Ese 330. Y nosotros justo estábamos. En los hangares. Haciendo un recorrido. Por los talleres de aerolíneas argentinas. Y vino un flaco. Y nos dijo. Chicos. Está el 330 que llegó ayer. ¿Lo quieren ir a ver? Que no. ¿Sabés cómo nos subimos al 330? Corriendo nos subimos al 330. Es como un pet tester. Con una super máquina. Para romper criptografía. Con 2200. Bueno. Esto más o menos. Salimos corriendo. Yo nunca lo había visto. El avión tenía los plásticos. Como el auto. ¿Vieron? Tenía los plásticos todavía. Las puertas. Todo tenía plástico. Una locura. Esa experiencia. Y fue una suerte. Poderlo hacer. Así que bueno. Esa es la parte teoría. Que puede ser aburrido. Y en algunas cosas. Sí. Si les voy a ser sincero. Puede ser aburrido. Pero. Hay algo. Que dijo un piloto. De Mirage. Que dio una charla. En el aeroclub. Hace un par de semanas. O un par de meses. En realidad. Que dijo algo muy acertado. La teoría. Es la mochila. Que vos te llevas a volar. Mientras más cargada. Tengas esa mochila. Más. Más herramientas. Vas a tener. En el momento. De que estés volando. Y en el caso. Que tengas una emergencia. Entonces. Nada. Es muy importante. El tema de la teoría. Puede ser aburrido. Sí. Pero te puede también. Salvar la vida. Es legal tener. Un Harrier. Nos pregunta Sudaka. Me imagino que sí. Sí. Porque es un avión viejo. No te lo va a prohibir. O digamos. No podés tener una. Ah. ¿Cómo se llama? El 35. El IP35. No te lo van a vender. Estados Unidos. Y me imagino que. Si sos fuera de la OTAN. No es ilegal. Tenés ese avión. Pero bueno. Un Harrier. Nadie te va a prohibir. Siendo piloto. Podés volar. O los cursos de jet. Son distintos. No. Podés volar. Lo que tenés que dar. Es la habilitación de motor jet. Por ejemplo. Eso sí. ¿Jueve driving con avión? Sí. Podrías. Te lo recomiendo. Más con helicóptero. Así podés hacer vuelo estanque. O cuando encontrás algo. Pero en avión. Vas a ir un poquito rápido. No te va a agarrar nada. Me parece. Pregunta seria. De los... Ah. De las X cantidad. De botones que hay en el panel. ¿Cuántos usas realmente? A ver. De todos los que se ve ahí. En la cabina. Usas casi todos. Sinceramente. Porque lo que ven acá. Arriba. Es el piloto automático. ¿No? Las pantallas. No son táctiles. Hoy por hoy. Son solamente pantallas. Después de tener todo esto. Lo vas a operar. Porque tenés el sistema. De... El tren de aterrizaje. Después acá tenés las FMS. Que son las computadoras. Que son el cerebro del avión. Donde vos cargas un montón de datos. Para que pueda volar bien. ¿No? Que te dé bien la performance. Y todo eso. Así que. Las FMS. Que son los que se ven más botoncitos. Se usan. Y después tenés los comandos del motor. Y el trim. Y todas esas cosas. Acá atrás. ¿Se ve el mouse? ¿No? Sí. Acá atrás tenés los equipos de comunicación. Así que. Los usás. Y después falta. El upper deck. Que es la parte que va arriba. ¿No? Que es para prender los motores. Los sistemas hidráulicos. Y todo eso. ¿Puede parecer un quilombo? Sí. Pero. Vos hablando con los pilotos. Te das cuenta que no. ¿Por qué? Porque justamente el entrenamiento. De simulador. Y todo eso. Hace que vos lo hagas automáticamente. Lo que se quiere. Con la práctica. Es que vos no pienses. Sino que lo hagas automáticamente. Digamos. Tenés que ponerle a vos. El APU. Que es un motor. De auxiliar. Que está atrás. Bueno. Que hagas así. Y sepas cuál es. Que no estés. A ver. APU. El botón dice APU. Claramente. Tenés un frame. Que te dice APU. Y te dice APU1. Si tenés varias. Entonces vas. Tocás. Pero bueno. Después. Es como todo. Es experiencia. Sinceramente. Volar. Es más fácil. Que manejar un auto. Pregunta al fanático de Geniulinus. ¿Hay un Linux. Geniulinus. Fly Simulator. Sí. Obvio. Hay uno que se llama. Flyshear. Es open source. Y es muy bueno. Se lo pueden bajar para cualquier sistema operativo. Anda en Geniulinus. Mac. Y Windows. Así que si están interesados. Tened un simulador gratis. Y que ande bastante bien. Y tiene muy buenos gráficos. Flyshear. Se los recomiendo. Igual si tienen plata. Cómprense. Cómper ese Fly Simulator. Del odioso Microsoft. Que es excelente. ¿No? No estamos viendo los botones. Ah. Perdón. Perdón. Que boludo. A ver. No puedo ponerse. Les decía. Acá arriba. Acá arriba. Está el piloto automático. Estas son las pantallas. Que les digo que no son táctiles. Esto es el tren de aterrizaje. ¿No? Estos son instrumentales. Para que vean. Esto es un horizonte. Esto es un reloj. Acá no sé qué pantallitas son. Parecen de sistemas hidráulicos. No recuerdo. Acá tienen las FMS. Que son las computadoras. Que les decía. Acá tienen los motores. Acá al costado. Tienen los trim. Y acá abajo. Tienen los equipos de comunicación. Así que todo esto. Se usa. Y después. Como les decía. Lo que es arriba. ¿No? El upper deck. Que tienen los otros botones. Pero. Estos. Los soles tocar. Solamente en el momento. De prender y apagar el avión. Y para ajustar. Por ejemplo. La presión. La presurización. De la cabina. Lo van a hacer. Arriba. ¿No? En la mayoría. Obviamente. Esto es un 330 de Airbus. En Boeing. Pueden cambiar algunas cosas. Pero la disposición. Es más o menos la misma. ¿No? La diferencia. Es que. Los Airbus. Es como si jugaran. A Flight Simulator. Tienen un joystick. Que se llama. De otra forma. Obviamente. Pero los Boeing. Los aviones de verdad. Tienen los cuernos. Que volaste el avión. Que en realidad. Es muy gracioso. Pero vos no lo volás. Con las dos manos. La mayoría de las veces. Sino que lo volás. Con una mano en la potencia. Cuando vos haces vuelo manual. Que casi no lo haces. Y con la otra mano. En el comando. Pero bueno. No importa. Es lindo tener los cuernos. Sonó medio mal eso. ¿No? Pero los cuernos del avión digo. Y el piloto automático. ¿Qué tan automático es? No puedo evitar. Recordar. El piloto implable. De. ¿A dónde está el piloto? Un clásico de. Cine. De los 90. Claro. A ver. El piloto automático. Es sumamente automático. Hoy en día. El piloto automático. Puede despegar el avión. Aterrizarlo. Y sacártelo de pista. Digamos. Agarra. Aterriza. Vos le cargaste todo en la FMS. En la compu de esa que vimos. Y le dicen. ¿Por qué salida de la pista tiene que hacer? Y el avión agarra. Doble. Y se frena. Y te dice. Bueno. Hasta acá llegué. Llévalo hasta. Cosos. Así que. Nada. El piloto automático. Es sumamente automático. Y a medida que avanza el tiempo. Cada vez va a ser más automático. Sinceramente. Porque. Nada. Una vez. Hablando con uno de los pilotos. Comercial. Que vuelan estos aviones grandes. Me dice. Hoy los pilotos. No somos más. Pilotos. Somos operadores de sistema. Y es verdad. Porque ya operan. Si un día. Tienen la facilidad. O la suerte. De volar en un avión. No es necesario. Que sea un avión comercial. Puede ser un Learjet. Que es un avión. Chiquitito. Empresarial. Y es más o menos lo mismo. Que unos de estos grandes. Van a ver. Que cargan todo ahí. En las computadoras. Y después. Si quieren. Lo vuelan. Y si no quieren. No lo vuelan. Y te digo más. Si el piloto. Vuela el avión. Es menos eficiente. De que si la computadora. Vuela el avión. Si vos querés. Que consuma poco combustible. Dejá que la compu haga todo. Qué manera. Es reírme. En esa peli. Sí. Ni habla. Bueno. Los pilotos más locos del mundo. Para mí es la mejor. A la argentina. Pero. No hay como esa película. Y donde está el piloto. Es genial. Hay proyectos. Como los del Tesla Autopilot. Pero. Para aviones. No se labura en eso. No. Eso. Ya está hace años. En la aviación. Suraca. Tiene. Miles de años. El piloto automático. Hoy. El piloto automático. Te hace todo. Mismo. Hoy. Los aviones comerciales. Tienen sistemas anticolisión. Que evaden a otro avión. Digamos. En caso de que. Vos. Tengan trayectorias de colisión. Los aviones. Se separan solitos. Obviamente. Son alarmas por otro lado. Le avisan a la torre. Le avisan al fabricante del avión. Hay avisos por toda parte. Pero. No van a chocar dos aviones. Porque los sistemas anticolisiones. Van a hacer que vayan para otra parte. Así que. Y está hace años eso. Tesla. Llegó tarde. Digamos. Con respecto a la aviación. La aviación tiene muchos adelantos. Que después se pasan. Hacia. Hacia. Distintas áreas. ¿No? Tremendo. Como transpirar. El avaldozo. Se flaco. Para aterrizar. En esa película. Sí. Totalmente. O sea. Vos podés programar. El mapa de vuelo. Y te hace el avión solo. Sí. Totalmente. Vos podés programar. El. La computadora del avión. Le podés. Siempre la tenés que programar. Para. Hacer cálculo de performance. Que es algo. Que no voy a entrar. Pero. Es bastante complejo. Entonces. Vos. Entrás todo en la computadora. Vos te pones. En la cabecera. De la pista. Le das. A un botón. Que se llama. Autotrottle. Que en realidad. Lo usan todos. Porque es el piloto automático. De la potencia de los motores. ¿Por qué? Porque se calcula. Por performance. Cuál es la potencia. Preferible. Para despegar. No siempre. Es el. Todo el motor. ¿No? Aparte. Nada. Cosas específicas. Después cuando despegas. Se va ajustando. Eso. Cuando pones el auto. Autotrottle. Entonces. Vos tocás el auto. Autotrottle. Pones el flight director. Y un par de cosas más. Y el avión. Despega. Dobla. Va hasta la ruta. Que vos le configuraste. Y se va por la ruta. Va pasando los puntos de notificaciones. Vos lo que tenés que hacer. Es operar la radio. Si querés. Y aterrizas el avión. Te lo saca de pista. El avión. Y te dice. Bueno. Ahora sí. Agarralo. Así que. Olvidate. O sea. Vos podés probar. Sí. Ah. Ahí entendí. Lo que decía. El flaco. Que ahora son operaciones. Más que. Sí. Son operarios de sistema. Claramente. Hoy operás sistemas. En el avión. Qué locura eso. Tremendo. Y sí. Bueno. Pero también la eficiencia. Y todas esas cosas. Si mañana te lleva. Una oferta. De contrato. Por dos años. Para volar. Un Golf 3650. Largas tu laburo actual. Sí. Ni la pienso. Obviamente. Sí. Aparte. Un 650. Pero. Alex. No me estás. Dando a elegir. No sé. Volar un. 182. Todas las semanas. A Tandil. ¿Entendés? Me estás diciendo. Un Golf 3650. Yo creo que. Que sí. Ojo. La remerita. Ah. Claro. Estuve acá. Llegaste tarde. Llegaste tarde. Un regalo. Un regalo. Lo que me hicieron. Mira. Ahí está. Así que. Sí. Yo creo. Obviamente. Tendría que sacar. La de comercial. Que me falta. Que en 80 horas. La puedo sacar. Y la habilitación. Y ya está. Pero. Sí. Igual. Me apasiona mucho. Lo que hago también. Es como. Me gusta tener. La. El hobby. De la aviación. Individualmente. Del trabajo que hago. El trabajo que hago. Me encanta. Me apasiona mucho. Pero también. En la aviación. Entonces. A mí me gustaría. Que la aviación. Deje. Sea siempre un hobby. Porque cuando es trabajo. Cuando tu hobby. Es trabajo. A veces. Es un poco más complicado. Porque a veces. Tienes que. Terminar haciendo cosas. Que no te gustan. No sé. Cuando estás. Trabajando de piloto. Hay cosas. Que vos no vas a decidir. Te van a decir. Llevame acá. Y a vos no te gusta ir ahí. Entonces. A mí me gusta. Como hobby de aviación. Lo que me encantaría. Es que mi trabajo. Siga creciendo lo suficiente. Para poderme pagar. 10 horas al mes. Desde avión. Y poder estar. Todos los fines de semana. Arriba de un avión. Yendo de. A Tandil. A Mar del Plata. A Mendoza. A Córdoba. Yéndome a. A pasear todo el país. O a dar una vuelta al mundo. Se entiende. Me gustaría seguir. Como. Como. Mi laburo. De ciberseguridad. Pero mantener. Tener. La posibilidad. De ganar lo suficiente. Para tener. Hobby. A full. ¿No? No hay que poner. Todos los huevos. En la misma canasta. Dijo el primer infiel. Sí. Claro. Totalmente. Sumarle a Twitch. A eso. Sí. Bueno. Sí. Con Twitch. Olvídate. Así que bueno. Vamos a la parte práctica. Que ya vamos terminando. No se vayan. No se vayan. Yo sabré que se desconectan. Por la hora. Pero. Quédense. Que nos falta. La parte práctica. Que es la más. Más divertida. ¿No? ¿Qué tenemos en la parte práctica? Que vamos a aprender. ¿No? Simulador de vuelo. Eso. Le van a meter un montón de horas. Eso es práctico. Teórico. Es las dos cosas. Pero bueno. Van a hacer muchas prácticas. El simulador de vuelo. Van a volar con instructores. Van a practicar emergencias. Hasta que se aburran. De las emergencias. La idea de que. Se practique. Mucha emergencia. Es que ustedes. No le tengan miedo. Hay un análisis. Hecho. Que dice. Que el 70% de que salga bien. Una emergencia. Es que vos estés tranquilo. Digamos que si vos te pones nervioso. Tenés un 30% de probabilidad. Perdón. Un 70% de probabilidad. De matarte. ¿Por qué? Porque no vas a tomar buenas decisiones. Entonces. ¿Qué pasa? Por ejemplo. El curso de piloto privado. El primero que habíamos visto. De las 40 horas. Yo creo. 35 son emergencias. Venís volando. Y te cortan el motor. Te dicen. ¿Qué harías ahora? No sé. Te ponen los flaps. Y te dicen. Bueno. Hace vuelo lento. Todo el tiempo. Te hacen pérdidas. Que debes subir el avión. Y que. Sin el motor puesto. Y que se te caiga el avión. Entonces recuperás. Esa maniobra. Nada. De 40 horas. 35 son emergencias. Seguramente. ¿Y para qué? Para que ustedes. Estén tranquilos. Entonces. Lo que pasa. Es que ya. A la hora 40. Cuando van a rendir. Te cortan el motor. Y decís. Ah bueno. Me corto el motor. Y aterrizás. Pero lo haces más tranquilo. La idea es esa. Entonces. Hay mucho. El tema de emergencias. Tanto. En el. Volando el avión. Como. En el simulador. Después. Tenés vuelos con pasajeros. ¿No? Cuando. Por ejemplo. Como yo les contaba. Que a mí me encanta llevar a amigos. Amigas. A volar. Y he llevado. A todos. Familiares. Amigos. Amigas. A todo el mundo. Gente de ahí. Del aeroclubo. Después del vuelo solo. También. Van a tener que hacer vuelos solo. Obviamente. Porque. Por ejemplo. Para obtener la habilitación. De vuelo con pasajeros. Van a tener que volar. Las primeras horas solo. Así que. Nada. Son un poco aburridas. Al principio. No tanto. Porque. Estás con la emoción. De haber tenido la licencia. Pero después. Cuando ya tenés muchas horas. Volar solo. Y se me embole. Pero. Por eso es lindo. Volar con amigos. Y amigas. Vuelo de travesía o navegación. Una de las cosas más lindas. Que tiene la aviación. Por ejemplo. En el hobby. Es eso. Salir con amigos. Y no sé. Yo la última navegación que hice. Fue a Córdoba. Nos fuimos. Dos. Tres días. Fuimos a Córdoba. Paramos en Villa. La Muchita. Hicimos un asado a la noche. Terrible. Después dormimos. Después nos agarramos. Nos despertamos. Armamos los bolsos. Nos volvimos. Hicimos Córdoba. Rosario. Buenos Aires. Todos con amigos. Muy buena onda. Fuimos a visitar a otros aeroclubes. Porque se van conformando como buena onda entre aeroclubes. Entonces. A veces. En tu aeroclub. Caen aviones de otro aeroclub. Te pasan a saludar. Entonces. Está buenísimo. Porque. Cuando fuimos a Córdoba. Fuimos a Villa General de Belgrano. A saludar. Fuimos a Villa Rumipal. Nada. Vas saltando. Y vas saludando. Eh. ¿Qué haces? Soy del Cuba. Y nada. Muy buena onda todo. Entonces. La travesía. Es una de las cosas más lindas. Y aparte. Si las podés disfrutar. Con amigos. Y pilotos. Es genial. Vuelo local. Que es volar arriba del aeroclub. Vuelo nocturno. Obviamente. Tanto local. Como de travesía. Primero tenés que tener la habilitación local. Y después. Sacarás la habilitación de travesía. Lo podés hacer con monomotor. O con bimotor. Eso. A decisión de cada uno. Yo por ejemplo. Travesía. De noche. Y dame un bimotor. Un solo motor. Arriba de ruta 2. Yendo a Mar de Plata. Y. Estás jugado. Eh. Condiciones meteorológicas. Y dinámicas. Bueno. Algo que. Aprendés mucho en la práctica. Es. Cómo cambia la metodología. Meteorología. El tema de volar. No es lo mismo volar en invierno. Que volar en verano. No. No es para nada lo mismo. ¿Por qué? Porque cambia la densidad del aire. Cambian los vientos. Cambia la presión atmosférica. Cambia un montón de cosas. Así que nada. Todo eso lo vas aprendiendo. Por eso. Lo que hablamos. Es que no hay que apurarse. Porque. Si vos haces todo. En 3 meses. No viviste todo el año. Que no haces navegaciones. No viviste. La. No sé. La. Las dinámicas. Del. Del viento. ¿Entendés? Si no volaste cerca de una montaña. Y sentiste. Uh. Cómo se te va para arriba el avión. Todo. Esa. Entonces. No. No hay que apurar. O sea. Hay que disfrutarlo. El camino. Confección de planes de vuelo. Algo importante. Cuando volás controlado. Eh. Comunicaciones. Algo que vas a hacer bastante. Si volás en aeroclubes controlados. Si no es controlado. No lo vas a hacer tanto. Pero. Si cruzas por arriba del 6. O algún aeropuerto controlado. Vas a tener que comunicar. Si vas a aeropuertos. Vas a tener que comunicar. Si querés hacer un vuelo controlado. Que te manda la nube. De mil. Diez mil metros. Y vas derechito. Y vas mucho más rápido. Vas a tener que comunicar. Después. Ah. Bueno. Puse simulador dos veces. Miren. Acabo de dar cuenta. Vuelos IMC. Vuelos IFR. Vuelos OFR. Vuelos capota. Son todos tipos diferentes. De vuelo. Que son vuelos visuales. Y no visuales. No. Eso se di. En esos dos. Entonces. En alguno tenés que volar. 100% de instrumento. Y en el otro. Mirando para afuera. Y desorientación espacial. Que a mí. Fue una de las cosas. Que más me divirtió. Porque te tratan de desorientar. Y es algo que tenés que entrenar. Para que en caso. De entrar en una nube. O entrar en alguna situación. Media rara. No te desorientes. ¿No? Así que bueno. Esa es la parte práctica. Hay de todo. Creo que igual me faltaron un par de cosas. ¿No? Algún día. Las subs. Te van a apagar las horas de vuelo. Ojalá. Rompage. Los llevo. Hago stream desde el aire. Boludo. No sé cómo. Pero conecto el celular. Y les streameo del aire. Qué huevos loco. Por más que sea cierto. Que es el transporte más seguro. Igual. No. Mirá. Lo que pasa ahí. Rompage. Es que. Al principio. Puede ser que dudes un poco. Que. Que la gente. Viste. Le tenga miedo a volar. Pero cuando vos ves. Cómo es la aviación. Y cuando vas viendo la parte teórica. Vas haciendo la práctica. Vas viendo que. Es todo bastante seguro. Que. A ver. No es nada. 100% infalible. Infalible. Como la ciberseguridad. No hay nada. 100% infalible. Pero. Todos los procesos. En la aviación. Hace. Tienen un montón de chequeos. Que hacen que sea seguro. Se entiende. Por ejemplo. Una. Un motor de un avión. Se revisa. Por horas. No se espera que se explote. Como el motor de un auto. Que cuando dejó de andar. Lo lleva a ser mecánico. No. Acá. Cumple horas. Se saca. Se revisa. Y se vuelve a poner. ¿Entendés? O se sacan partes. O se arreglen partes. Las hélices. También. No hay que esperar. A que se rompa la hélice. Se hace una revisión. Antes. De que se rompa. Entonces. Por eso es que. No hay muchos accidentes. De aviones. Porque. Es preventivo. El mantenimiento. A diferencia. De otras cosas. Totalmente. ¿Cuánto cuesta. La hora de vuelo? Ahora. Le decimos. Ahí. Depende del avión. Y de dónde vayas a volar. Ahí. Benja. Les dice. Lo más gasolero posible. Pero vas de 13.000. A 23.000. Aproximadamente. Sí. Tenés aviones. Que podés. Que te salen 8 lucas. También. Pero son aviones. Con menos beneficios. Y hay algunos aviones. Que te puede costar. Puede ser que no puedas sumar las horas. En el libro. Como. No en el libro. En el libro tenés que poner todas las horas. Pero que. Que no te sumen para ciertas licencias. Por el tipo de avión que es. Entonces. Los costos. Como ahí dice Benja. Van desde. 8.000. Hasta infinito. Diría yo. ¿Por qué? Porque. Ahí lo que dice Benja. Es de 13 a 23. Porque son los de instrucción. Pero la realidad. Es que. Si tenés la suerte. Y podés volar un Learjet. Y bueno. Tenés que pagarte la habilitación de Learjet. La habilitación de motores Jet. Y salís a volar el Learjet. Y te puede salir. 23.000 dólares. El minuto. Más o menos. Pero bueno. Nada. Varía todo. Calculale entre 8 y 10. Para empezar. Y después. Al infinito. ¿No? No es lo mismo un monomotor. Ni un bimotor. Obviamente el bimotor. Es mucho más caro. ¿Y cuántas horas necesitas. Para la licencia comercial? 40 más de 200. Ahí lo dijo Benja. Medio of topic. Te tiraste desde Paragaida. Ya. No rompes. Y no me pienso tirar de Paragaida. No entiendo cómo. Entiendo. Tan lindo. Volar un avión. Alguien se baja de un avión así. No. No entiendo. Hablando de desorientarse. ¿Viste la serie manifiesto de Netflix? Sí. Malísima. Del avión que se mete en una tormenta. Desaparece y aterriza 5 aviones. Después. Mientras la veía. Me acordaba de vos. Sepita. No sé si es bueno o es malo eso. Si sepa lo viera. Estaría criticando cómo yo me pongo a criticar las pelis de Hacker. Yo critico las de Hacker y esas. Sigue. Olvídate. Manifiesto. Al taco. No solo por el tema de aviación. Si no es eso que. Entra en un agujero de gusano 5 años. Dale. Yo empecé a ver esa hace un mes. Y dejé un poco tirada. Medio palopa. Pero me gustó. Me pasó lo mismo. Rompage. Me la recomendó a mucha gente. La empecé a ver. Uy. Llegó un momento. Me está costando. Terminar los últimos. Encima son varias temporadas. ¿No? Pero sí. Complicado. Medio o falopa y medio. Con confianza. Uy. ¿De qué estamos hablando? Encima Sudaka se contesta Sudaka. Eso es buenísimo. Falopa y medio. Dice Rompage. Pero bueno. Lo loco es lo del avión. Sí. 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 Y ahí le agradece al amigo Benja. Bueno. Benja. Con Benja. Nos conocemos por los aviones. Justamente. Y muy loco. Pero nos conocimos antes. Virtualmente. Que presencialmente. Porque nos conocimos en pandemia. Pero por el Aeroclub. Para que se den una idea. Así que nada. Para que sepan. Bicepa. Tenés que saltar alguna vez. Llegué a saltar hasta 4000 metros. En algún momento. Quiero hacer un salto jalo. En tandem siempre. Obvio. Ni en pedo salto en paracaídas. Alex. Ni en pedo. Mi hermana ya lo hizo dos veces. Sí. Me equivoco. Mi hermana. Nada. Atrevió a volar en avión conmigo. Así que ya podía saltar en paracaídas. Que era menos peligroso. Pero. Nada. Ni loco. Dale. Sepa saltar. No. Saltamos. Oveja. Dale. Ni en loco. Ni loco. Salto en paracaídas. No me gusta no tener el control de la situación. Me encanta volar. Porque tengo control. Me encanta también volar de pasajero. En los aviones grandes. No tengo ningún problema. Pero saltar. No. Ni loco. Pero. Haciendo tan lindo. Como les dije. Haciendo tan lindo volar un avión. ¿Por qué se me ocurriría dejar el avión? No. Volvemos en el avión. Che. Que les paso las últimas likes. Así. Ya lo vamos cerrando para YouTube. Y seguimos charlando. Ahí lo que les paso son las páginas principales. Que van a tener que ver. Si les interesa el tema. El ANAC. Que es la Administración Nacional de Aviación Civil. CAD. El casillero de aeronáutico digital. Que se lo van a hacer cuando ustedes tengan una licencia. Cuando estén haciendo lo de alumno. El Servicio Meteorológico Nacional. Para ver las imágenes de radar. Los METAR. Los TAP. Que son toda información aeronáutica. Es muy importante. Y muy entretenido. Les juro que es entretenida la meteorología. A mí al principio digo. Esto me va a volar. No. Hay de todo. Aparte. Estamos en una zona. Meteorológicamente hablando. Re compleja. Y está bueno. RAC. Regulación Argentina de Aviación Civil. Que es lo que les mostré al principio. Que les dije que había cuatro que me interesaban. Después todas las demás son importantes. Obviamente. Pero si no van a volar helicóptero. ¿Para qué van a leer? La de helicópteros. Pero no está de más. La página del INMA. El Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial. Que va a ser. Donde se tenga que hacer el examen. La primera vez que lo hacen. Y los cambios de categoría que quieran hacer. Y les dejo una parte de documentación para examen. Que esto está muy bueno. Y es algo interesante. Vamos a abrirlo. Y acá lo van a ver. Entonces tienen. Teoría de análisis de las respuestas. Preguntas de todos los capítulos. Y anexos de figuras. Y preguntas de guarda a la RAC. Conocimiento de Sarunóquio. Ustedes se pueden bajar esto. Y tienen un multiple choice. Y pueden ya ir aprendiendo. Así que nada. Y otra cosa que está buena acá. Que recomiendan bibliografía sugerida. Este es de alguien argentino. Así que muy recomendable que lo lean. Roberto Julio Gómez. Mismo una vez lo llevé al club a hablar. Y dio una charla de sus libros. Porque hizo libros de... ¿Cómo se llama? De aeropuertos también. Así que nada. Y acá al costado. Van a tener todo esto. De cada una de las licencias. Y de las habilitaciones. Entonces si les interesa el tema. Y quieren empezar a leer gratis. Ténganla acá. Así que nada. Era eso para terminar. Igual ahora seguimos hablando. Otras recomendaciones. Que creo que es la principal. Que esto no solamente va a aplicar a lo de pilotos. Sino que va a aplicar a una recomendación general. La vida es una sola. Y si ustedes siempre tuvieron la idea de volar aviones. Hagan el curso. Son 40 horas. Es un montón de plata. Sí. Háganlo. Por lo menos. Hagan 40 horas. Saquen la licencia. Y después. Cuando llegan a los viejitos. Dice. No se van a poder arrepentir nunca. De que quisieron hacer algo y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar. Es llegar a tu último momento. Estar ahí. Y decir. Uy. Yo siempre quiso ser piloto. Y no lo pude hacer. Porque ya ahí no hay vuelta atrás. Hoy lo pueden hacer. Tienen 40 años. Lo pueden hacer igual. El curso. Lo pueden hacer igual. No es un tema de edad. Es un tema de ganas. Así que nada. Mi recomendación es que si tienen ganas. Lo hagan. Porque es fabuloso. Así que nada. Eso para cerrar. El tema de ser piloto de avión. Que para mí es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Fue decir. Bueno. Voy a gastar toda esta cantidad de plata en esto. Porque siempre me gustó. Yo mismo quise ser piloto militar de aviones. No me dejaron. Y bueno. Nada. Me la rebusqué con sistema. Para pagar las horas de cosas. Y tuve la suerte. Que en el camino de la vida. Me encontré con un amigo. Gustavo. Que trabajaba también en el sistema. Que él era piloto. Me llevó. Y ahí dije. No. Lo tengo que hacer. Lo voy a hacer. Y lo hice. Y la realidad es que. Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Fue hacer el curso de piloto. Y tener las 120 horas. Y mi decisión es. Que en algún momento voy a seguir sumando horas. Así que nada. No. No lo dejen. Si lo pensaron alguna vez. Dale. Saltá. Dice Gillo. No. Gillo. No hay opción. Ni vos ni el chat me va a convencer. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el martes. Acuérdense. Martes y jueves. 22.30. Hora Argentina. Los espero a todos y a todas. Nada. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. No se tienen por paracaídas. No. Mentira. Tienense en paracaídas. Si quieren. Hagan lo que quieran. Pero hagan el curso de piloto de avión. Si es que les interesa. Veja. Bien. Gracias por aguantar hasta esta hora. Porque veja. Se levanta temprano. Así que nada. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo pronto. Si. Que descansen. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.